Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días y buenas noches, amigos de Tegonchique Tabasco. Estamos aquí de nuevo ante ustedes, en las cámaras, para compartir momentos de charla, de entretenimiento sobre lo que es la vida de Tegonchique Tabasco. Les habla su amigo Enrique Sanzoares Atreño. La mujer, como les dije anteriormente, es base fundamental para la unión con la mujer. No hay una familia si no hay una mujer. La mujer, hoy en día, toma mucha participación dentro de la sociedad. Es la que marca los cánones y los patrones de conducta en el seno familiar, es la que educa a los hijos, es la que da las pautas características principales para que nosotros, como hijos, cuando nos cogen hijos, pudiéramos tener un buen encauzamiento y un buen desarrollo de conducta. La mujer, la mamá, la mujer, en todas sus formas, en todos sus aspectos, es fundamental para el desarrollo y para el crecimiento de un país. Hoy en día, con la lucha de género, yo soy, como les preguntaba en alguna u otra ocasión, feminista al 100% y apoyo a la mujer. Y hablando de la participación de la mujer, hoy la vemos que está permeando todos los sectores de la sociedad, no nada más en el municipio, sino en el sureste y en el país. Actualmente, la mujer ocupa cargos muy importantes dentro de los procesos administrativos y gerenciales. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que observamos? Que cumple con las funciones, con esmero, con eficiencia, con eficacia. Generalmente, las empresas, hay algunas empresas que solamente quieren mujeres para que formen parte de su base laboral. ¿Por qué? Porque faltan menos, no fallan los lunes, y desempeñan perfectamente bien su trabajo, como yo lo espero, que muchos de sus compañeros varones. Y por lo tanto, hoy en día, con la equidad de género, que desde la época en que la mujer empezó a votar, en la Constitución de 1958, que es la primera vez que la mujer vota en este país, poco a poco ha venido tomando fuerza. Y el de Rijicke es base fundamental para el desarrollo, tanto de la comunidad como de la familia. La mujer es primera.